Ahora lo que pasa si quede el orden, ahora lo que pasa si quede el orden, ahora lo que pasa si quede el orden, ahora lo que pasa si quede el orden. Sonas. Muy bien, yo quiero que usted se vaya a Efesios 6 y 12, así como dice ahí en el encabezado. Efesios 6 y 12. Vamos a tomar como referencia bíblica este verso. Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Vamos a dar gracias a Dios por la palabra que acabamos de leer para inmediatamente introducir este tema. Gloria a Dios, Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, te engrandecemos, te glorificamos, te doy toda gloria y toda honra. En esta hora, Señor, yo te pido que tú te glorifiques en este video, que tú vengas rompiendo todas cadenas y todo lo que se quiera levantar en contra de las almas, Señor. Yo te pido, Dios, que tú los ayudes, que tú los levantes, Dios, en el nombre poderoso y bendito de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados, yo sé que estos son temas poco comunes que quizá a ti no te va a llamar la atención, pero es necesario que nosotros como iglesia estemos totalmente advertidos de algunas cosas, aleluya, que están pasando dentro de la iglesia, porque esencialmente Dios viene a limpiar su iglesia y dice que el juicio de Dios empezará por casa. Por lo tanto, como nosotros somos la iglesia de Jesucristo y nosotros estamos todos reunidos para poder obtener algo espiritual de parte de Dios. Recuerden que nosotros también vamos a tener ataques espirituales. Por eso quiero hablarles esencialmente en el día de hoy a las iglesias, aquellos pastores y aquellos ministros que se encuentran en este momento peleando guerras y batallas espirituales en el lugar a donde ellos están congregando. Hemos siempre hablado aquí en estos videos acerca de estas guerras que las iglesias pelean. Todas las iglesias en un determinado momento pelean el mundo espiritual con el reino de la tiniebla. Incluso hay reuniones demoníacas que se reúnen en el mundo espiritual esencialmente para atacar la iglesia de Jesucristo. Pero esto muchas personas normalmente no lo saben. Hay personas que sí se han topado con guerras espirituales en el espíritu y no se están dando cuenta que es que la iglesia está peleando una batalla y una guerra espiritual. Por eso tome este verso bíblico de Efesios 6.12 donde nos habla y nos identifica siempre con quien es nuestra lucha, con quien es nuestra batalla. Y conocemos que nuestra lucha es contra el diablo y su demonio que el señor lo reprenda, que siempre está maquinando cómo hacer caer a la iglesia de Jesucristo. Pero nosotros como iglesia, la misma palabra de Dios nos manda a revestirnos de armadura y de poder. Pero ¿qué debería hacer la iglesia para poder enfrentar estos ataques espirituales que en muchas ocasiones se están moviendo en lo secreto, en lo oculto, en la oscuridad? ¿Qué debería hacer la iglesia o qué debe de tener la iglesia para poder enfrentarse ante estas batallas que estamos muchas veces teniendo en nuestras iglesias? Primero, la iglesia tiene que tener alta visión espiritual y también tiene que tener creencia porque muchas veces hay ministros en la iglesia, hay pastores en las iglesias que no creen en que ellos pueden ser atacados por brujería en sus iglesias. Mientras que hay personas que han vivido la persecución físicamente, mis amados. O sea, ya no es espiritual, ya no es que la bruja va y se mueve en lo espiritual, ni el satanista va y se mueve en lo espiritual, sino que directamente ya vienen manifestaciones físicas. Por ejemplo, le plantan trabajo en la puerta de la iglesia, le tiran agua, le preparan, por ejemplo, miren, muchas iglesias, mis amados, que aunque ustedes no lo crean, le tiran gallinas, le tiran amarres de trapito, le tiran bolsitas, le tiran cosas sucias y la iglesia muchas veces por ignorante no se está dando cuenta que hay algo que está desactivando su iglesia y en la iglesia empiezan a pasar ciertas cosas que no son normales. Empiezan a pelear batallas espirituales. Esto es porque en el mundo espiritual tu iglesia está siendo perseguida y está siendo atacada por demonios, está siendo atacada por satanista y por brujo. Aleluya. Durante mucho tiempo Dios ha venido hablando acerca de los hechiceros y dice que ellos no heredarán el reino de los cielos. Los hechiceros literalmente, la hechicería está condenada. Aleluya. Y esas personas no entrarán al reino de los cielos. Estas personas no alcanzarán ni siquiera la salvación, mis amados, porque ya están condenados y han sido tachados en el mundo espiritual. Pero nosotros tenemos la herramienta más importante que es la palabra del Señor. La palabra de Dios está llena, aleluya, para que nosotros podamos entrar en batalla y en pie de guerra. Por ejemplo, cuando Dios le habla al pueblo y le dice en Éxodo 14, 14, yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. O cuando Dios prepara, por ejemplo, a un David para enfrentarse con un Goliat, Dios le da la herramienta suficiente para él poder enfrentarse con lo que le está haciendo guerra. Ahora bien, tú eres una persona, todo el que estamos aquí, normalmente tenemos que congregarlo en algún lugar. Y muchas veces hay iglesias que están situadas entre puntos de brujas, o sea, que se reúnen los brujos y los satanitas. Y hay personas que están en territorios que solamente opera la maldad pura. Ustedes me entienden. Entonces, las personas se ven enfrentándose en batallas espirituales. En las iglesias se ven enfrentándose en guerras. Ya en estos territorios empiezan a levantarse los puntos de droga, empieza a moverse la prostitución, empieza a operar diferentes tipos de cosas porque esto es lo que está trayendo la influencia que se está moviendo en el territorio. Ahora imagínate que venga y se levante una iglesia de fuego, que se levante un pastor o una pastora con visión, o que se levanten miembros de una iglesia que ayunen y que oren y que busquen a Dios en el monte, en espíritu y en verdad. Esto es una batalla para el reino de las tinieblas. Entonces, inmediatamente el reino de las tinieblas vio que algo se está levantando. ¿Sabes qué va a hacer? Va a activar los secuaces que ellos tienen para que ataque la iglesia. Entonces, aquí es que entra nuestro papel. Aleluya. Aquí es que entra nuestra fe, lo que nosotros tenemos que activar. La palabra de Dios en nosotros. Aleluya. Que nada va a poder con nosotros. Ninguna fuerza se va a levantar en contra de alguien que verdaderamente sabe y cree a la palabra de Dios. Primero, ¿cuáles son estas manifestaciones? ¿O cómo se identifica que tu iglesia esencialmente está siendo atacada por estos tipos de entidades, por demonios, por brujas? Primero, la iglesia empieza a tener manifestaciones demoníacas. Empieza la persona a ver diferentes tipos de revelaciones. Entran en revelaciones, en visiones. El pastor le está siendo atacado con espíritu de enfermedad. Muchas personas empiezan a morirse de personas. Empieza el descargamiento a fluir inmediatamente. Aquí es cuando entonces entra la parte espiritual. Pero entonces viene una manifestación física. Que vienen las revelaciones. Que Dios está mostrando que están prendiendo velas en contra de la iglesia. Después viene que se sientan las brujas. Empiezan a convertirse o empiezan disimuladamente a llegar enviados de parte de Satanás porque quiere destruir la iglesia. Y de esta forma, mis amados, es que el reino de las tinieblas planea cómo quitarle la presencia de Dios a las iglesias que Cristo ya levantó. Aleluya. Por eso nosotros tenemos que estar en pie de guerra. La iglesia de Jesucristo no puede dormir. Aleluya. La batalla más fuerte se ejerce, como ya le había contado, a las 3 de la mañana. La batalla más fuerte, aleluya, se ejerce cuando uno de verdad entra a la visión de parte de Dios. Aleluya. Cuando uno entra a la revelación. Porque hay muchas iglesias que ignoran todo esto. Hay muchas iglesias que dicen, yo no voy a ser atacada porque yo soy la iglesia de Jesucristo. Pero no, mis amados. Tenemos que levantarnos. Tú como pastor tienes que activar la iglesia, aleluya, para que empiecen a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo te va a tirar el hechizo. El enemigo va a tirar el enfriamiento a tu iglesia. Va a mandar y va a levantar espíritus de la tiniebla. Aleluya. ¿Para qué? Para que tu iglesia inmediatamente se caiga. Va a traer apatía. Va a traer depresiones. Va a traer sueños. Tenemos divisiones dentro de la iglesia. Inmediatamente en una iglesia hay división. Hay contienda. Hay chisme. Hay envidia. Ya Satanás está dentro de la iglesia operando. Entonces, muchos de nosotros, aleluya, tenemos que revestirnos con las armaduras de Dios. Muchos de nosotros, cuando estemos en la iglesia, no nos podemos quedar apáticos. Muchas personas, ok, empiezan a orar dentro de ellos. Hay personas que hay en ocasiones, esto me ha pasado a mí, que Dios me deja callada y cuando viene a ver yo estoy callada y me entra en visiones para ver cosas que posiblemente otra persona no está viendo. Pero ya Dios tiene personas activadas, aleluya, que están abriendo su boca y mediante abren su boca los demonios tienen que salir corriendo. La iglesia de Jesucristo tiene poder. Nosotros tenemos poder, aleluya. Pero ¿sabes qué acontece? Que no creemos en el poder que Jesús le entregó a la iglesia. La iglesia tiene que entrar en la revelación. La iglesia tiene que entrar en la llave que Dios depositó dentro de ellos. Aleluya. Me confirman cómo se ve. Quiero que alguien me diga cómo se ve el video. Aleluya. Recuerda compartir. Gloria a Dios. Recuerda suscribirte. Entonces, mis amados, nosotros tenemos que prepararnos. Nosotros tenemos que prepararnos. Miren, en las iglesias que están siendo atacadas por este tipo de gloria a Dios. Muchas gracias a Len y Yolanda. Gracias por confirmarme. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que empezar a hacer liberaciones en las iglesias. Claro que sí. Las iglesias necesitan liberaciones. Las iglesias necesitan adotrinarse en palabras y también necesitan entrar, vamos a decir, en guerras espirituales. Claro, cuando usted no tiene guerra, usted no tiene que entrar en una guerra innecesaria. Porque entonces usted estaría haciendo guerra espiritual a algo que no existe y a algo que no está. Pero si ya hay una activación de que Dios se está mostrando de que algo espiritual está pasando, ¿qué debemos de hacer nosotros? Entrar, gloria a Dios, entrar en la iglesia en el mundo espiritual a pelear. Porque hay personas que tienen la capacidad. Hay personas que solamente tú tienes que empujarlas y aquí van a alcanzar niveles. Por eso hay iglesias que se han destruido. Hay casas pastorales que se han destruido. ¿Por qué? Porque los demonios entraron. Llegaron a hacer guerras espirituales. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba caminando. Aleluya. La iglesia estaba caminando. Miren, muchas personas no creen que hay cosas que la prenden, que prenden vela. Hay hechizos que envían a las iglesias. Hay enviados también que envían a las iglesias. Entonces, acontecen muchas cosas, mis amados. Nosotros tenemos que estar preparando, ungiendo las iglesias. Ungiéndolas por afuera. Ungiéndolas adentro. Aleluya. El miembro que tú ves medio raro, úngelo. Empieza a orar por él. Empieza a orar por ella. Aleluya. Empieza en verdad a entrar. Nosotros estamos peleando. Estamos en los últimos tiempos. Mis amados. Tenemos que resistir. Aleluya. Nosotros estamos entrando en tiempos de violencia. En tiempos. Gloria a Dios. Donde están pasando cosas que nosotros nunca nos imaginábamos que íbamos a ver. Aleluya. Ayer yo comentaba y decía. Hablábamos acerca de la fe. Gloria a Dios. El hermano Angel hablaba acerca de la fe. Y decía que la fe activa muchas cosas. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero también iba entendiendo, mis amados. Que hubo una palabra que Jesucristo la dijo. Y yo la tomé en cuenta inmediatamente. Yo dije, pero verdaderamente. Que después que Jesús llegó. Que dijo esta palabra. Muchas cosas se desactivaron para nosotros. Para esta generación. En una ocasión fueron donde Jesús. Y parece que lo que fueron donde Jesús. Le estaban pidiendo señales a Jesús. Y Jesús le dijo. Oh generación de víbora. Ustedes piden señales. Y señales no se le dará. Ustedes me entienden. ¿Cuáles son las señales? Las señales que se hacían en aquellos tiempos. Donde el pueblo de Israel podía cruzar un desierto. Y Dios sostenerlo con todo. Donde una ropa encima de uno. No se desgastaba. Donde Dios enviaba comida del cielo. Donde una nube de fuego. Andaba con el pueblo de Israel. Donde una columna de fuego. Andaba con el pueblo de Israel. Donde Dios simplemente abría el mal. Y dejaba que un pueblo completo pase. Donde Dios permitió también. Que uno de sus discípulos. Caminaran sobre el mal. Aleluya. Se veían todo este poder. Toda esta gloria. Pero en el tiempo que Jesús llegó. Empezó a levantar paralíticos. Empezó a hacer manifestaciones. Aleluya. Donde los muertos se levantaban. Empezó a liberar personas. Que tenían ataques. Mis amados. Verdaderamente. Jesús empezó a hacer esto. Pero en esa misma ocasión. Jesús empezó a hablarle. Y a decirle. Que ellos pedirían señal. Y señal no se le iba a dar. Y decía. Oh generación de víbora. Generación incrédula. Aleluya. ¿Por qué nosotros quizás no vemos más manifestación? No podemos entrar al mundo espiritual. Porque hay incredulidad en nuestro corazón. Muchas veces no creemos que algo está pasando. Y eso nos está comiendo encima. Eso está matando a la gente encima. Muchas personas no creen que pueden tener ataques. Aleluya. Entonces. Todas estas cosas. Nosotros tenemos que tomarla en cuenta. Y tenemos que prepararnos para la batalla. Tenemos que preparar nuestro lugar. Nuestro territorio. Estamos siendo. Aleluya. Invadido. El territorio donde nosotros estaban. Está siendo invadido. Muchas iglesias están siendo invadidas. En muchas iglesias ya existe. Ya. Fácilmente la hechicería. Opera dentro de la iglesia. En muchas iglesias. El Espíritu Santo de Dios ha tenido que irse. Porque dejaron entrar la hechicería. Dejaron entrar la brujería. Dejaron también que entre el espíritu de Jezabel. Que entre ese demonio y opere. Y domine en ese lugar. Entonces. Todas estas cosas. Miren mis amados. Esto es algo serio. Porque. Acuérdense. Que Jezabel era una hechicera. Y Jezabel. Era una. Seguidora. Y era una adoradora de Baal. Aleluya. Entonces. Cuando en el libro de Apocalipsis. Gloria a Dios. Cuando en el libro de Apocalipsis. Habla de Jezabel. Y de la copa del pecado. Se habla también acerca de estas manifestaciones. La fornicación. La hechicería. Este espíritu. Ya está operando dentro de las iglesias. Ya inmediatamente está haciendo guerras espirituales. Mis amados. Entonces. Nosotros tenemos que identificar. Aleluya. Cuando Baal se está metiendo a las iglesias. Cuando las iglesias ya dejaron meter. Las cosas que no eran de Dios. Cuando los ataques se entraron directamente dentro de las iglesias. Cuando el espíritu. La serpiente. Cuando Satanás. Las culebras. Y la mestreza. Empezaron a hacerle guerra espiritual a la iglesia. Aleluya. Que ya los hijos de Dios no pueden hablar. Que cuando hablan los hijos de Dios. Muchas veces quieren callarle la boca. Y quieren decir que ahí no habló Dios. Mis amados. Miren a ver. Si no tenemos los ataques directamente dentro de las iglesias. Cuando esto pasa. Miren. Cuando Dios habla. Que Dios se está utilizando. Muchas veces a un siervo. O a una sierva de Dios. Muchas veces le dicen. No cállate. Cállate. Que no es Dios que está hablando. ¿Por qué? Porque va contrario a lo que ellos están haciendo. Porque ya lo que están haciendo. Está siendo evidente. Y lo que está a la vista. Ellos no lo quieren tapar. Aunque se vea malo. Este es el ataque. Que está teniendo directamente la iglesia de Jesucristo. Aleluya. Por eso mira. Cada cierto tiempo. Dios me pone. A darle estos videos. Ataques en la iglesia. Brujería en la iglesia. Te lanzaron esto. ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo nosotros podemos echar fuera? Mis amados. Nosotros la iglesia de Jesucristo tenemos poder. Gloria a Dios. Hay muchas iglesias que aunque usted no lo crea. Le echan polvito blanco. Y usted va a la iglesia. Y cuando llega a su casa. Llega con esa apatía. Con ese sueño. Y con esa guerra. Se le va a mirar. Los ataques que pasan en las iglesias. Te lo puede llevar tú para tu casa. Entonces tú. Estando en esa iglesia. Con ese ataque de pubería. Con ese ataque que tiene. Porque dicen. Ah no. La iglesia no puede ser atacada. Es como le dije mis amados. La lucha. De los demonios. Es contra la iglesia de Jesucristo. La lucha de ellos. Ahora. Nosotros tenemos un poder más fuerte. Que es el poder de Dios. Que es el poder de Dios. Nosotros tenemos un poder más fuerte. El ángel de Jehová está con nosotros. Nosotros inmediatamente invocamos a los ángeles. Los ángeles vienen. Tenemos al Espíritu Santo. Que muchas veces quieren callar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios hablando. El Espíritu Santo de Dios diciendo. Vamos a derribar una bruja. Vamos a pelear con un altar que está prendido. Y la gente apática. ¿Por qué? Porque ya. Hay algo que está operando desde adentro. Le lanzaron polvo. Le echaron agua. Le hicieron un trabajo. Ya cuando viene había puertas abiertas. Ya los demonios están dentro de la iglesia. Y así de fácil es para un demonio destruir una iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de la luz. No somos sagaces para mirar. Dice que los hijos de la tiniebla. Son más sagaces. Que los hijos de la luz. ¿Por qué son más sagaces? ¿Qué significa una persona sagaz? Una persona sagaz. Significa una persona astuta. Rápida. Una persona con visión. Una persona que ve rápidamente las cosas que está pasando. Como una persona. Para mí. Para mí. Es una persona rápida. Es una persona que se mueve inmediatamente. Aleluya. Y dice. ¿Y por qué halagan a los hijos de la tiniebla? La misma palabra dice. Que los hijos de la tiniebla son más sagaces que los hijos de la luz. ¿Por qué lo dice? Porque nosotros que tenemos todo el poder y el dominio. No podemos ser sagaces. No podemos ser rápidos. Para nosotros notar cosas. Tenemos que hacerlo. Tenemos que movernos. Aleluya. Y tenemos que empezar a utilizar la autoridad de parte de Dios. ¿Cómo te echa? ¿Cómo te echa? Por ejemplo. Un ataque de brujería que está atacando su iglesia. ¿Qué usted debe de hacer? ¿Cuáles son los pasos que usted debe de seguir? Primero. Nosotros no andamos ciegos. Nosotros no andamos ciegos. Nosotros andamos con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios revela. Dios habla, mis amados. Dios no está en silencio. Aleluya. Dios nunca se queda en silencio. Dios siempre está activo, mirando todo. Por lo tanto, como Dios revela. Yo siempre le he dicho a ustedes que lo que ya ustedes descubrieron no lo puede destruir. Algo que usted ya descubrió, de ninguna forma y de ninguna manera puede destruirte. No, no puede destruirte. No puede atacarte. Por lo tanto, si usted descubrió que es que le está haciendo la guerra. Usted descubrió que algo le está tirando a su iglesia. Lo primero que se combate, mis amados, es por medio de la palabra. Ponemos la iglesia a que se unja. Ponemos la iglesia a que hagan culto de oración. Empezamos y ponemos la iglesia a que ayunen. La iglesia a que ayunen. Una iglesia con ayuno. Una iglesia que no es derribada. Pongamos a la iglesia a adorar. Apiemos a todos del altar y empecemos a adorar todos juntos en un mismo lugar. Si usted tiene que poner a los líderes a ungir la iglesia, unja a la iglesia. Aleluya. Y empiecen ayunos. Empiecen ayunos. Unjan la iglesia por dentro y por fuera. Y hagan culto de liberación. Aleluya. Hagan culto de liberación. Y en ese momento incluso ustedes pueden hacer limpieza general en la iglesia. Para que se vaya toda influencia. Unirse, mis amados. Pelear esta batalla. Pelear esta batalla. Miren, hay muchas iglesias. A mí me han hablado. Una vez me habló una pastora. Y me dijo, mire, sierva, yo tengo una iglesia, un campo blanco. Y estoy peleando una batalla muy fuerte. Porque yo levanté esa iglesia, pero siempre se levanta una hechicera que hay cerca. Sierva, y yo hallo polvo. Yo hallo, yo encuentro cosas. Un día estaba yo dando un culto, diciéndome a mí, me estaba hablando ella. Y los brujos que estaban por ahí, que preparaban fiestas de palo, fueron y prepararon una fiesta de palo al frente de la iglesia. Al frente, literalmente. Al frente. Y estoy peleando con esto. A cada rato encuentro bolsita. A cada rato encuentro polvo rojo con polvo blanco. Y no salgo de una enfermedad. Siempre estoy enferma, que me caigo. Mis amados. Y es una persona que estaba metida con Dios. Es una persona de búsqueda. Pero era un campo blanco. Estaba peleando. ¿Por qué entonces le estaban haciendo guerra a un campo blanco? Esto es porque algo que estaba haciendo este campo blanco o esta persona, le estaba haciendo guerra a esos brujos. Estaba turbando la paz de esos brujos que estaban alrededor. Y así hay muchas iglesias en persecución y en peligro. ¿Qué hizo esa persona? Ella me dijo, bueno, yo me metí en ayuno y empecé a hacer culto en la calle. Empecé a hacer culto en la calle. Si la guerra está dentro de la iglesia, váyase a la calle. Haga culto en la calle. Empiece a hacer la guerra. Ah, adentro no se puede. Ok, vamos a hacer culto en la calle. Envío al Espíritu Santo para que limpie el lugar. Y se va a ir limpiando el lugar. Se va a ir limpiando el territorio. Dios vaya haciendo un trabajo poderoso. Dios vaya haciendo ese trabajo, esa limpieza. Aleluya. Después usted va a volver a su iglesia y ponga a su iglesia en ayuno. Nosotros estamos en guerra, mis amados. Nosotros no estamos jugando. Nosotros estamos siendo perseguidos. Cristo viene pronto. Y muchas veces nos hacen guerra y nosotros no sabemos de dónde proviene la guerra. Muchas veces la guerra proviene del lugar a donde tú te estás, aleluya, congregando. De aquí viene la batalla. Lo primero que nosotros tenemos que asegurar es el territorio a donde nosotros nos estamos congregando. ¿Qué tipo de palabras de Dios te están dando? ¿Qué tipo de doctrina te están haciendo a ti hacer? ¿Cómo te están haciendo caminar? ¿Tu pastor es un ciego o una ciega? Porque dice que el guía de otro ciego, los dos van a caer en un hoyo. O sea, ustedes me entienden. Lo primero que la persona tiene que tener es visión espiritual. Esto es algo esencial. Visión. Los pastores no pueden ser incrédulos. No. Los pastores van a tener miembros de toda clase. Van a haber miembros que van a decir que soñaron y no soñaron nada. Pero van a haber miembros que Dios sí lo tiene levantado como profeta. Que van a decir, yo vi tal cosa y la persona no puede ser incrédula. Hay que escudriñar de dónde viene la revelación. Hay que ver qué está haciendo la iglesia. ¿Con qué espíritu se está moviendo la iglesia? ¿Se está moviendo con el Espíritu Santo? ¿O se está moviendo con un espíritu de engaño y un espíritu de error? ¿Para mantener al pueblo en un divareo? ¿Para mantener al pueblo en una apatía? ¿En un decaimiento? Hay que ver qué está pasando. Y hay que ver cómo uno puede enfrentar estas cosas. Aleluya. Por eso es que dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha no es con eso. Nosotros estamos peleando de verdad, mis amados. Dice Arely, mi pastor lo entiende, Bella. Y los brujos son su propia nieta. Sí, miren. Pueden estar ahí. Incluso pueden tener brujos de líderes también. Ustedes me dirán, Jennifer, pero ¿cómo tú me dices eso? Sí, pueden tener brujos como líderes. Pueden tener brujos, pueden tener satanistas como líderes. Mire, hay grandes líderes, incluso famosos, que tienen iglesias que son multitudes. Y son satanistas y son hechiceros. Sí, mis amados. Nosotros estamos, mire, nosotros estamos peleando. Usted no se imagina. Usted no se imagina. Estamos peleando con algo muy fuerte, mis amados. Lo que menos tú piensas que puedes. Mire, incluso hay en iglesia que le dan prioridad a los satanistas antes que a los siervos de Dios. No sé cuál es aquel iglesia de Jesucristo Miterial, no sé cuál es, ¿no? Y hay iglesias, mis amados, y hay iglesias que le dan parte a los brujos, le dan parte a los satanistas. Y apartan, apartan, mis amados, a los siervos de Dios. Y ellos dicen que sí, que se mueve con una unción, y esto no es así. Hay un ataque desde adentro. Hay un ataque que uno tiene, mis amados, que derribar. Nosotros tenemos que levantarnos en pie de guerra. Cuando hay una iglesia con estos ataques, levántese a las tres de la mañana. Mire a ver quiénes son sus líderes, cuál es la vida de ellos. ¿Cuál es la vida de ellos si son personas? No, es que una iglesia no puede basarse solamente en profecías. Están de tranquilo. No, es que una iglesia tiene que haber el mover de Dios. Hay muchas iglesias que ya son iglesias que son satanistas que lo operan. Todas las almas que están debajo de esa iglesia son almas, bendito sea el nombre de Jesús, que lamentablemente están en la garra del enemigo. Están en la garra del enemigo. Entonces, es que no, miren, cada cierto tiempo, Kelly, cada cierto tiempo, Dios le habla al pueblo. Dice la palabra de Dios que el pueblo sin profecía se doble, o sea, la profecía endereza al pueblo. Pero, ¿qué pasa? Que Dios viene a hablar al pueblo cuando el pueblo tiene la necesidad de una palabra. Ah, pues si encuentran condones, esto es porque le están trabajando a la iglesia como hija sexual. Hay quizá algún brujo que está trabajando en la iglesia como hija sexual para que la iglesia caiga en pecado. Si ustedes ven que lo encuentran ahí al frente, es un demonio que lo activa y posiblemente eso que esté activándose ahí, lo que está activando es su imagen sexual. Entonces, para que la iglesia, en poca palabra, está levantando un espíritu de fornicación, adulterio, depravación sexuales, muchas veces, miren, esto es lo principal que levanta. Envían espíritu de pecado, fornicación, depravaciones sexuales a las iglesias. Estos son uno de los ataques que cuando la iglesia está siendo atacada, estas son una de las cosas que se pueden manifestar en una iglesia. Y hay que tener mucho cuidado, demasiado cuidado, mis amados. Así que, ya ustedes saben, después no me digan que no les dije cómo se hace. El día que su iglesia esté atacada, salga para la calle, meta a la iglesia en ayuno, empiece a un a la iglesia por dentro y por fuera, limpia su iglesia, saque a todos del altar y empiecen a ayunar la iglesia completa. ¿Para qué? Para que el espíritu o la brujería que está haciendo batalla, empezar a hacer el espiritual, apagar el altar, derribar el altar encendido, se hace así de esta forma. Sea que haya satanistas, sea que haya hechiceros, los hechiceros no aguantan el fuego de Dios. En una iglesia que busque a Dios, en una iglesia que esté abierta a la visión de Dios, va a ganar, gloria a Dios, va a ganar y va a tener la victoria. Así que, si usted hace todo este procedimiento, su iglesia va a entrar en un estado de suavidad, de suavidad, donde Dios va a empezar entonces a levantar personas con, vamos a decir, con, ¿cómo le explico? Con dones espirituales, porque nosotros somos la iglesia. Cada persona tiene un don diferente, tiene un don diferente. Y como tiene un don diferente, si yo tengo un don, vamos a decir, de pelea con demonios, y a mí me activan en la iglesia, yo voy a pelear. Dios me va a ayudar y voy a pelear porque tengo la autoridad de parte de Dios de pelear con eso. Ustedes me entienden. Entonces, cada persona, el adorador se va a activar a adorar para descontaminar los ambientes. El intercesor va a empezar a interceder para cubrir a los miembros. Cada uno va a empezar a hacer su trabajo. El maestro va a empezar a preparar a la iglesia por la palabra, para que la iglesia no caiga en depravaciones ni en nada de esto. Estos son los pasos. Por ejemplo, el evangelista va a hacer el trabajo de que cuando salga a la calle, va a estar el ayunado y orado. Porque la iglesia está orando y está ayunando por el evangelista que va a salir a la calle. Entonces, todo es una función que se hace de la mano. Y cuando en la iglesia, cuando el reino de Dios está haciendo la función, aleluya, nada puede atacarlo. Nada puede atacarlo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Dios está haciendo el trabajo que le compete. Aleluya. El trabajo que Dios ha puesto, la iglesia lo está haciendo. Entonces, cuando todos nos unimos en el espíritu, porque imagínate, una iglesia que no ayune, que no ore, que no esté unido, que esté el chisme, la división, la depravación, el pecado, la fornicación, que esté operando, nadie va a tener fuerza. Nadie va a tener fuerza para pelear. El guerrero más guerrero no va a tener fuerza. Solamente la misericordia de Dios va a sostener a las personas que Dios tiene en el lugar. Porque no hay una ayuda, no hay un respaldo espiritual. Entonces, como no hay un respaldo espiritual, van a empezar a pasar cosas, y los miembros, por más, mira, usted puede ser lo más fuerte en el espíritu, lo más ayunador, y si la iglesia está siendo atacada, y usted está yendo a esa iglesia, la influencia del lugar va a irse con usted, y usted va a ir disminuyendo, usted va a ir disminuyendo, y por más fuerte que usted sea, le van a empezar a pasar cosas, porque esto es así, así se pelea. Esta es la manera del reino de las tinieblas, derribar aquí nadie fuerte, aquí solamente nos guarda el espíritu de Dios. El espíritu de Dios es quien nos fortalece, es quien nos levanta todos los días. Hay batallas que nosotros no las vamos a ganar como iglesia, que las gana Dios, mis amados. Mira, Areli, si hay dos o tres personas que se meten en la guerra, que se unen para poder, es que mira, por más incluso que dos personas, porque dice la palabra de Dios que tienen que estar de acuerdo, dos personas se unen en esa batalla o en esa guerra que se está peleando, y posiblemente puedan tener una cobertura, pero para las dos personas. Por eso es que hay iglesia completa que se pueden perder, se pueden quedar totalmente. En el momento que Cristo venga, ni Dios lo quiera, puede quedarse. ¿Por qué? Porque perdieron la batalla espiritual, perdieron la guerra. Entonces, todas estas cosas nosotros tenemos que como iglesia, todos somos la iglesia. Entonces, aquí yo no le estoy hablando solamente a los pastores, aquí lo estoy hablando a cada miembro, me estoy hablando a mí primero, mis amados. La espada viene para donde mí primero, y luego va y traspasa para donde ustedes. Entonces, nosotros no peleamos con nuestra fuerza. Nuestra lucha no es en la carne, nuestra lucha es en el espíritu. Se manifiesta en la carne. La gente empieza a perder fuerza. Todo esto está aconteciendo, mis amados. Aleluya. Entonces, Dios le habla por medio de este video. Las personas que vean este video, si tú estás en una iglesia y estás peleando batalla, no tienes fuerza, no te puedes levantar. Dios te está diciendo aquí, ahora. Ahora, aleluya, que te levantes, levántate y resplandece, aleluya. Empieza a pelear, no te dejes vencer, sigue hacia adelante, que un día Dios se va a levantar y va a ganar la batalla. Aleluya. Ahora, usted no se puede involucrar, vamos a decir, si en una iglesia hay un espíritu de rol tan fuerte, ore a Dios. Ore a Dios porque al final... ... ... ... ...